Muy bueno, estamos acá en un nuevo video para este canal y esta vez estamos para fichar al mejor jugador peruano. Pero antes de eso, la verdad estaba pensándomela mucho abrir los Player of the Week, pero la verdad que no, porque no sé, los únicos interesantes me parece Donnarumma y Lukaku, pero la verdad que los dos no lo utilizo para nada. Gareth Bale tampoco, así que... Bueno, Rubén 10 sí podría ser porque creo que llega a 95, 96, pero de ahí en fuera tampoco, tampoco, ¿no? Uy, casi tiro, huevón. Y aparte estoy ahorrando mis moneditas para fichar a Rummenigge o a Johan Cruyff, que son mi sueño húmedo, la verdad. Son mi sueño. Y también han actualizado la tienda, tengo para fichar, la verdad no sé a quién fichar. El que estaba por fichar es a Van Basten, pero he visto la comparación con la leyenda normalita y no es tanta la diferencia. Así que ahora estoy entre Oliver Kahn y... ¿y quién? Y Kluiver, porque Kluiver es del Barcelona y tengo muchos jugadores del Barcelona, Icon Momen. Pero de ahí en fuera la verdad que no sé, tal vez espere a que salgan otros Icon Momen, pero de ahí en fuera no. Bueno, ya hemos afichado una vez, me he demorado mucho con... se podría decir con la intro. Y aquí está, he conseguido tres bolitas blancas. Y voy a decir plata, huevón, soy estúpido. Y vamos a poner... ah, no, liga no. Vamos a poner... ah, otra vez equipo. Nacionalidad, Sudamérica y Perúano. Vamos a afichar a Kluiver. Bueno, Kluiver. ¿Se llama Kluiver? ¿Se llama igual que el jugador Kluiver? A ver, a ver. Sí, pero Kluiver Aguilar se llama, ¿no? Nah, ni idea. Vamos a ir por Aguilar, mejor le decimos para no confundirme. Lo voy a mejorar y vamos a jugar una partida online normal. Bueno chicos, por fin ya encontró partida. Y aquí tenemos a Kluiver. Llega a 89, que es el... ¿Por qué digo que es el mejor jugador peruano? Porque es el que tiene mayor potencial y llega a 89, ¿no? Creo que el que mayor llega es Pueblo Guerrero 86, creo. Y los demás son para abajo o iguales tal vez. Pero Kluiver Aguilar llega a 89. La verdad que da... Uy, un rato. Me he olvidado, weón Barán. Todo bien. Lionel Messi. Bueno, Lionel Messi acá. La verdad que da orgullo que un peruano tenga... Bueno, una media aceptable. Que se podría jugar con 89. Y esperemos que al año más peruanos tengan mayor media. Para poder jugar con peruanos y no te gole en 3 a 0 como me golearon en el video anterior. Tamare, weón. Sigo... Sigo dolido, weón. Pero en fin. Ya me falta poquito, weón. Ya... Suente me falta Tapia y Advíncula. Para por fin poder tener mi plantilla full... Full peruanitos. O plantilla de la selección peruana. Aunque también me faltaría otros jugadores. Pero en sí, la plantilla titular ya la voy a tener, ¿no? Vamos a jugar acá. Va a jugar con Agüero, la verdad. Estoy jugando con esta formación con Cantop. Ya que utiliza mucho los laterales. Y nosotros queremos ver cómo juega Kulibber, la verdad, ¿no? Uy, Kulibali, gracias, weón. Casi la cago. Patea. ¿Por qué se demora tanto en patear? Viera, weón. Vamos a hacer una... Ay, Dios. Bueno. Kulibber está muy pegado a la banda. No me gusta mucho eso porque... Eh... Pienso que... Bueno. Por parte está bien y por parte está mal. No sé la verdad. Vamos ahí. Uy. Uy, si la filtraba esa. Si la filtraba esa. Bueno, Beckenbauer. Aún no hemos visto nada a Kulibber. Creo que no tocó ni un balón. Le vamos a tirar el balón para que Kulibber demuestre su calidad. Tamare. Kulibber, recupera lo mano. No me dejes mal, weón. Yo te halagué. Uy, golazo. Uy, lo que se tapó de Gea. Bueno, él también lo remató mal, pero... Igual, tapadón de Gea que nos salva. Ya que... Tamare, Kulibber. Me dejas mal, weón. No sé si Kulibber es un central defensivo. Uy. O ofensivo, la verdad. Supongo que debe ser defensivo. Porque no lo veo en muchas actitudes para atacar. Uy, muy bien. Kulibber. Muy bien, cortándola. ¡Oh, no! Kulibber era este. ¿Quién le quitó? Ah, Beckenbauer. Puta madre. Otra vez me sentí como estúpido. Bombasten. ¡Ay, Dios! Se detuvo bien, weón. Está jugando con Beckenbauer. Beckenbauer no tiene mucha agresividad. Pero... Pero... Bombasten tampoco. Así que no me conviene. Voy a preferir que esté ahí otro... Otro central. Voy a cambiar de central, creo. De delantero, perdón. Vieira para atrás. Muy bien. Para acá. Bombasten. No, no la pierdas. Muy bien. Messi. No, me tardé demasiado. Ya no tenía espacios. Bueno, me da todo el... Ay, yo la fallo. Me da todo el espacio para que le meta gol. Me invitó a que le meta gol y... Ni así, weón. Bueno, Kulibber no estamos viéndolo mucho. El jugador peruano... El mejor jugador peruano está ahorita fallando. Y... Uy. Bueno, sobre todo le habrán puesto 89. Por lo que le ha fichado el Manchester City, supongo. Porque de ahí en fuera no le encuentro otra. Ay, Dios. ¿Qué has hecho? Uy, menos malo, weón. No me gusta que se tiren así, weón. Es que... Lo despejan muy cerca. Vamos, vamos. Vamos. Ay, entre dos, weón. Pensé que la podría haber hecho. Pensé que la podría haber hecho. Bombasten. Creo que sí lo voy a fichar el... El Icon Mómeda. Aunque no utilizo la equipación del Milan mucho. Por eso no lo quiero fichar también. Yo utilizo más del Bayern o del... O del Barcelona. Pero de ahí en fuera no utilizo ni uno más. Creo que una vez utilicé el cristal. Pero no hay ni un Icon Mómeda de cristal. Oye, sería bueno que pongan a... Algún peruanita, weón. Para no sentirse mal uno. Uy, uy. Bombasten. Patea. Uy, qué gola. Bast o bambasten peleándola. Les dije que Beckenbauer no tiene mucha agresividad. Por eso no lo utilizo como central. Porque no comete faltas. No hace nada, la verdad. O sea, si te agarra al espacio ya... Uy. Ya es balón dentro o gol, ¿no? Se podría decir. A ver, vamos a ver. Yo creo que es Beckenbauer. Porque él es el único que deja que esos goles entren, la verdad. Vamos a ir a ver a Beckenbauer. Mira, dejé a cómo celebra que le ha parado a Agüero. Y acá vamos a ver... ¿Esto es? No, no, no. Esto no es. Me dice, no seas... Uy, aquí es, aquí es, aquí es. Mira acá. Mira cómo le gana a Beckenbauer. Es que no tiene agresividad. Eso es lo malo de Beckenbauer. Por eso yo lo utilizo como medio centro defensivo. Aquí está. Tiene buena media. Y acá utilizo a Koulibaly y a... Y a Bandai. Bandai es muy lento. Pero tiene buen tamaño y te... Te salva muchas veces. Y Koulibaly tiene mucha agresividad. Y una velocidad estable, la verdad. No es acá Baram, ni mucho menos Clusterman. Pero... Te sirve. Me sirve, la verdad. Me sirve. Vamos a ir. Ya tenemos un gol. Podemos ganar. Esperemos ganar en el estreno de Kluiver. Aguilar. No sé por qué me da gracia su nombre, wey. Uy, Kluiver. Kluiver, por favor, ataca. A ver, vamos a ver... Uy, uy. Aquí es, aquí es, aquí es. Un rato, un rato. Uy. Falta, falta. Uy, qué... Uy, Beckenbauer. ¿Qué pasó ahí? Ay, na, para... ¿Está madre para eso? Manu. Ahí está. Vamos a tirar allá. No sé qué pasó, por qué no se movía, pero bueno. Me salvé, la verdad. Me salvé. Uy, ve... Bombastin. ¡Ah! Muy bien, muy bien, muy bien. Uf. Uf. Uf, uf, uf. Bandail va a meter un centro. Bueno, no se quiso, la verdad. Uy, le salió hermoso, wey. Pero bueno, qué suertudo. Kluyer va a meter un pase en profundidad. Esperemos que... Bueno, sale como el orto. Está madre, Kluyer. Pero es peruano, así que hay que apoyarlo. Bueno, vamos a intentar. La verdad no he visto sus estadísticas. Terminando el partido vamos a ver... Sus estadísticas, ¿no? Pero... Viendo, viendo. No creo que sean muy buenas, la verdad. A ver, vamos a ir acá. Uy, no. Mataos. No sé por qué hay jugadores que dejan pasar el balón. Uy, Kulibaly. Menos mal. Menos mal. Porque si no, me volvía loco. Vamos a bailar el patea. Uy, menos mal. No sé por qué tengo miedo cuando lo agarra Kluyer, wey. Vamos a... Profundidad. Y Kruif tiene una velocidad buena. Entre buena y aceptable, pero... Uy, ¿falta? Para mí falta. Deberían ponerle roja. Y a la cárcel. Por favor, a la cárcel. Si no le mandas a la cárcel... Me vuelvo loco. Loco, loco, loco por ella. Vamos a ver si ahora podemos... Uy. Cambiar vista. No le puso ni amarilla. Bueno, aprovechando que el pata... Va a cambiar alguna cosa. Vamos a ver las estadísticas de Kluiver. Ya ves, este es así. No va pam, pam, pam. Actitud ofensiva. 70. Control de balón. 80. Regate. Conservación. Y pase raso. 76. Pase bombeado. 78. Cabeceo. 77. Efecto. 75. Velocidad y aceleración. Bueno, acá sí está normal. No es ni... No es bueno, la verdad. Bueno, sería al menos 94, 95, pero en lateral. Pero tiene 93 de velocidad y aceleración. 89, está bien. Potencia de tiro, 79. Salto, 83. Contacto físico, 83. Equilibrio, 79. Resistencia, 85. Actitud defensiva, 81. Recuperación de balón, 85. Y agresividad, 89. Bueno, defensivamente acá dice que es buenísimo. Bueno, no buenísimo, pero bueno. Y es... Pero es un lateral ofensivo. Pero no tiene nada ofensivo, la verdad. Su velocidad es un... Es una velocidad normal, huevón. Que hasta Beckenbauer lo tiene. Que es un central, en pocas palabras. Pero bueno. Voy a intentar hacer esto. Acá. Y voy a intentar cabecearlo con Johan Cruyff. Bueno, no sale. ¡Kluyber! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ta! Uy, ¿qué has hecho, Beckenbauer, imbécil? Vamos, vamos, vamos. Muy bien. ¡Uy! Me salvé. De la que me salvé, huevón. De la que me salvé. De la que me salvé, huevón. La verdad fue un poco de suerte porque... Diez de cada diez. Bueno, nueve de cada diez. ¡Halo, huevados! Nueve de cada diez veces. Eso es gol. Ah, bueno. Es gol. El pase entra, ¿no? Porque ahí... No sé quién cubre. Creo que es... Bandai o Roberto Carlos. Uy, Bandai. Eso, Bandai. Por eso te quiero. Ay, verdad. Estoy ahorita... También voy a gastar en... Mis monedas en los... En los destacados de... Bueno, en el Club Selección de la Juventus. Para sacar a The Light. Quiero sacar a The Light, wey. No sé por qué me gusta Total The Light. Tiene buena velocidad. Tiene una agresividad buena. No es acá... Uy, no, no. Falta. No es acá ni Campbell ni... Uy. Es que qué suerte que le caiga ahí. Y Koulibaly está afuera. Uy. Arquerito. Menos mal. Menos mal. Bueno. The Light no es aquí que sea la gran cosa. Ni mucho menos. Pero me gusta mucho, la verdad. Más que todo me gusta el jugador en la vida real. Uy, más gay. Bueno, espero que les haya gustado el video. La verdad que ganamos... Iba a decir con solvencia. Pero sufrí mucho, la verdad. Pero tiramos dos veces al arco. Él solamente una. Así que merecimos ganar. Espero que les haya gustado el video. Dejen su like y suscríbanse. Bye, bye. Bye. Noticiasómo. Par colocar.